Hay un córner para Olimpo, una jugada dudosa, el árbitro terminó marcando a instancia de la línea 1 el tiro de esquina para el equipo vallense, 20 minutos y medio, segundo tiempo empatan en Bahía Blanca, Olimpo central en 0, sacan la pelota, rechaza como podía Álvarez complementa, el Proche Gotar de Aguirre centro al área, va cargando Olimpo, cabezazo, gol Gol de Olimpo, gol del 4, gol de Sigal, de cabeza, Olimpo 1, central 0 una pelota que cruzó el área, Sigal, Nicolás de Sigal de cabeza, la cambió de palo gana Olimpo, gana el partido, gana 1 a 0 la pelota que iba y venía buscando un destino, lo encontró, la cabeza de Sigal para poner Olimpo 1, central 0 7 goles de Olimpo en el torneo, primero que anota Sigal ya 30, va a tomar Lechelso, cambia una pelota al área, el rebote porque venía rechazando Moiragui, ya lo captura, ya lo toma Jonás Aguirre, va con la pelota Aguirre Aguirre que la pone para Pineda, que pondrá centro atrás, ahora mandando para Lechelso que cruza una pelota al área de cabeza, está, gol gol, gol Ruben, gol, de central de Marco Ruben, de goleador, de Marco Ruben, de goleador le tira en un centro al área y Marco Ruben, entra astuto y pillo con Héctor de cabeza buscando contra el segundo palo de Jampán, brinda con Jampán central para meterse en la punta, en solo Chelso, lo excelso, canalla qué centro, qué categoría, pero cuánto talento y Ruben Marco Ruben de cabeza, central en el Olimpo de la tabla en el sur del alma central, encuentra su norte, encuentra su punta de campeonato Ruben, ahora 31-30 del segundo tiempo, el partido empatado 1-1 Encántalo Chelso, por su postura, por su expresión corporal le dio a Ruben una pelota tremenda, pero no fue una clara situación que Ruben solamente tenía que tocar para que sea empate lo hizo Ruben, no necesita ni una Ruben con media situación de gole, alcanza para en este caso poner el ya merecidísimo 1-1 Gol número 15 de central en el torneo, quinto que anota Marco Ruben Ruben... ... ... ...